David, te llaman. ¿Quién que me llaman? Que estoy jugando. Te llaman, casi. ¿Quién que me llaman? Que estoy... ¿Quién que me llaman? No llaman. 97. David. 98. Dime. Te pegan. Espérate que estoy haciendo algo. David, te pegan. ¿Quién que me pedan? Una pedan. Un cohete, una madre, un hueco, un maldito. David. David, te buscan. David, te buscan. Martito Kiko, tú, la yuca y el que me busca se pone al diablo. David, porque ese es tu capulario que tu mamá te ha enseñado. Está bien, era tu papá que te estaba buscando. Yo para acá, este colegio de mis ojos. Yo para acá, este yo puedo estar buscando. Yo para acá, este colegio de mis ojos hay en el que me busca se pone al diablo. Yo para acá, este colegio de mis ojos. Yo para acá, este colegio de mis ojos. Yo para acá, este colegio de mis ojos. Yo para acá. Y yo para acá. Gracias.